Corazón de, aquí está quien me clavó mi corazón de La noche Me enamoró, me enamoró de mi avista, pero no Pero no es el papá de su niño Sí, o no es mi hijo Hijo, ¿es pues allá de Sergio o vos? No, yo no ¿Quién es bienvenido? Vení a ver con la niña Vení a ver con la niña Yo creo que estuviste Un día ahí con la niña ¿Viste, viste? ¿Vos? ¿Vos? ¿Y eso es que es la niña? ¿Vas con dónde está, vení? ¿Viste, viste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja! ¡Oíla! No, chico y chica, no, chico y chica Yo le di remocla Yo le di remocla a mi marido ahora ¿Eres el único? ¿Eres el único? No, Eres el único que iba a aclarar con todo Que no había eso Que no había eso Que se detenieron con oro Tenía ahí en el marco de menos bien ¿Viste, viste, viste? ¿Viste, viste, viste, viste? ¿Viste, viste, viste, viste? ¿Tocale? ¿Tocale, viste, 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 viste? Mira ¿Eh? ¡No, mamá! ¡No te quiero, no te quiero! ¡Esta me infla! No, el colon es el que... El colon inflamado, ¿lo estás? El colon, para que sepas ¿Ya? ¡No! Me tengo dando la panza ¿Por qué me dijo que era casi un poquito más calma Para el que yo quisiera? ¿Cuándo lo vas a tener? ¿Cuándo lo vas a tener? Va a ser 100 hijos Va a ser 100 hijos Porque me dijiste que tenía 6 meses Pero vale en navidad va a nacer Pero vale en navidad A usted que le tenemos que poner natividad Natividad, no porque llegaron Natividad ¿No? ¿Cuándo tenías días tenías nietas? Sí, ya tenía días Estabas enfermada Estabas con vomito y no se pide la clínica Ahora se pudieron tener que tener una nala ¿Y ahora qué? Para la nala Pero fuerte, nos cayon agua ¿A la casa? ¿Qué me gustaría tener un piso? Era así, ya bailando ¿Cómo se hace? Voy a bailar, pues. Un ded a cada uno me tiene que dar. ¿Y el qué? Un ded a cada uno. ¿Qué ha sucedido? Un hijo de mí. ¿Me imaginas? No nos han parado, vos. Tampoco me deja polvo. No me pone ni a engañar. No me pone ni a engañar. ¿Qué te llamas? ¡Intercato! Música 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 Ya que le tiró la patada esta señora la va a querer Esta embarazada también ¿Verdad? No, no, yo no, es pura grasa Jajaja Estos son flotadores Ya lo traen muy fluido ¿Son flotadores? Cambiamos estas figuras Vaya tengo una lampada que tengo embarazada como esta figura yo Jajaja Mira a ver Sergio no denoja que le digas que No se denoja ayer me di Ayer me dio 5 pesos Pero que se denoja de 5 pesos Jorge dijo que ella no No, Jorge es de 5 porque Jorge no va a quedar con Sergio ¿Te crees que ella no anda No va a andar comeando con Jorge? Porque si se denojo Se denojo porque le dije yo mira ¿Quién te gusta de los dos? Acabemos los dos ¿Quién te gusta de los dos? Y yo le dije No se Y yo le dije Y yo le dije Le dije yo ¿Qué letra empieza? Con ese la cosa Perdón chicos Ando loco No tienes loco Y ya como le toca allá abajo ¿Qué le toca? 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 Yo le toca monje ¿Qué le toca? El niño está moviendo Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!